Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo el house tour que me lo habéis pedido bastante así que al final he decidido hacerlo como os dije, la casa no es mía, es decir es de mi novio, así que él ya la tenía cuando yo la conocí, entonces está como decorada a su gusto yo he puesto un toquecito en algunos rincones a mi gusto, pero claro, la casa está de una manera que a mí me gustaría cambiarla entera pero no es plan así que ya os iré indicando los rinconcillos en los que yo he puesto un poquito de mi, digamos, mi gusto y el resto, pues que sepáis que la casa ya estaba así y que a ver, tampoco me disgusta me gusta, pero yo soy más de otros colores de otros tipos de decoraciones pero bueno, veréis un poco el mix entre mi gusto y el gusto de mi novio así que vamos a empezar con el house tour, bueno, este es el recibidor el espejo que tengo en el recibidor el espejo es mío, él no lo tenía lo traje yo de mi casa que si recordáis este lo tenía yo en mi habitación y esta es la puerta lo que falta aquí es un poquito, no sé alguna mesita, alguna cosa del recibidor, porque no tenemos nada de nada y es una cosa que tenemos pendiente porque realmente no tenemos nada de nada más que un espejo así que de momento, pues no hemos encontrado nada que nos convenza del todo para poner el recibidor pero tengo ganas de poner alguna cosita, pues yo que sé, para dejar las llaves como decoración no sé así que no creo que tardemos mucho pero yo algo sí que pondré ahora pasamos aquí que es la cocina que no tiene puerta no sé por qué hicieron una cocina sin puerta no tiene mucho sentido pero bueno, no tiene puerta y entramos por aquí y veréis la casa bastante limpia bastante ordenada no está siempre así es que hoy justo haya venido la chica de la limpieza que la tenemos cada 15 días y pues he aprovechado para hacer el house tour cuando está todo ordenadito y limpio pero bueno que sepáis que no es así habitualmente aquí tenéis lo que es la parte de la vitro que bueno yo desde que descubrí lo que es la vitrocerámica pues ya no sé cocinar en una cocina de las antiguas de fogones porque es que la verdad es que esto se limpia una maravilla y va súper bien y yo en mi otra casa en la que estaba también lo tenía así y no lo cambiaría por nada del mundo la parte de aquí es bastante grande la cocina como veis tengo el fregadero y nada aquí dejamos los platos escurriendo y luego pues tengo por aquí una cafetera que la usa más bien mi novio de estas de cápsulas yo no la suelo usar luego tenemos la cafetera cafetera que la usa mi novio porque a mi el café tampoco me gusta y luego aquí tenemos cositas varias el microondas y como veis es bastante grande y aquí tenemos una mesa que normalmente no la usamos porque la tele que está aquí pues no funciona porque tenemos un problema de antena tenemos que arreglar y luego aquí pues tenemos armarios donde tengo pues comida y cosas varias y saliendo por aquí vamos ya apago aquí la luz y vamos para el comedor bueno os voy a enseñar primero de todo mi rinconcito este rincón mío yo este mueble me lo traje de mi casa y es el típico de Ikea el kayak si conocéis los muebles de Ikea y es en blanco porque a mi ya sabéis que me encantan los colores blancos beige colores crudos y bueno me lo cogí en blanco porque me gustan esos colores y aquí tengo un poquito de mar en la primera estantería esto lo compré en Ibiza y esto pues lo hice yo misma y aquí tengo un poquito de formentera y un poquito de Maldivas luego tengo aquí pues un DIY que lo tenéis por ahí que lo hice yo y esto también pues lo he montado yo es una velita con piedras de color blanco que esas las compré y luego tengo aquí otro igual con una velita del mismo color y con piedras que yo cogí de la playa y arenilla de esta comprada y aquí abajo lo que pongo son tengo bastantes digamos libros de yo que sé de la universidad y de de trabajos y cosas papeles más que nada no libros de lectura sino libros de sobre todo de cosas de la universidad cuando estudiaba que no me gusta que se vean porque no sé prefiero que se vea todo más liso más como no son libros de estos de lectura que quedan bonitos verlos prefiero que estén tapados luego tengo aquí lo que es el mega sofá que estoy súper enamorada este sofá él no lo tenía lo compramos juntos y es un sofá increíble es un chiselón increíble donde nos podemos estirar los dos es enorme y madre mía aquí nos echamos unas siestas increíbles luego tengo esta mesita de aquí que esta ya estaba en la casa y son de esas que se levantan pues cenamos casi siempre ahí y comemos también muchas veces aquí o si no comemos en la mesa esta de comedor que también él la tenía ya cuando yo vine y aquí tiene un reloj que también lo tenía él ya puesto la pared roja que a mí no me gusta porque es un color muy agresivo y no me da paz yo soy de colores que me den paz blancos beige como os he dicho colores grises colores que te den paz y el rojo como que no me da paz a él le gusta el toque del rojo pero bueno para gustos colores y nada aquí tengo un poquito de mí como veis aquí abajo y aquí un poquito de él esto se la regalé yo y esta se la regalaron mis padres pero yo nunca decoraría mi casa con coches aquí tenéis la televisión y más arriba tenemos un poquito de decoración suya que tampoco me gusta nada pero bueno ahí está luego tengo ahí una fotillo con él y aquí tengo unos cactus que los compramos entre los dos en Ikea y son tres cactus sueltos pero puestos en una maceta que parece que estén juntos es decir si lo veis desde ahí arriba son tres macetas pero desde aquí se ve bastante chulo creo que queda muy bonito y luego este pajarito es de mi árbol de navidad que me gusta tanto 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 el pajarito que me lo quedé para todo el año esto es suyo esto es una foto de la hija de una prima suya y luego aquí pues tenemos cosas varias nada tonterías mandos varios el teléfono el router cables y más cables y poco más tengo que enseñaros obviamente las mantas muy importantes y luego aquí tenemos un cuadro que es bastante bonito me gusta a pesar de que tenga esos tonos rojos me gusta porque es un cuadro de Barcelona y nada en la zona de allí pues está el balcón que no voy a salir por temas de que veréis donde vivo si salgo con el balcón y nada vamos ahora por el pasillo y aquí lo que tenemos es un mini trastero porque esta casa tenía cuatro habitaciones y las recogieron en dos habitaciones y una de estas la utilizamos que también cogieron parte de la cocina o sea decir esto no es una habitación es un cuarto de una habitación porque el resto está cogido por la cocina cuando lo reformaron y esto lo usamos de trastero total como veis trastero total no hay mucho que enseñar así que apago la luz y continuamos por aquí vamos a la habitación de matrimonio que es esta de aquí que ya estaba pintada de color lila cosa que bueno no me disgusta pero bueno no le habría puesto todo lila lila y lila tan oscuro pero bueno no está mal este mueble lo utiliza él y tiene este espejo aquí que bueno lo utilizamos los dos luego la lámpara esta que es muy suya a mi no me gusta nada y allí pues tiene otra mi lado de la cama es este de aquí y el suyo es este de aquí y luego aquí tiene unos cuadros que tampoco me gustan y el cabecero tampoco me gusta porque me parecen estos cabeceros super cursis no me gusta nada pero bueno que puedo vivir con ello luego tenemos un armario empotrado enorme aquí que compartimos los dos y este es mi rincón donde podéis ver el tocador que tengo con mi espejito cuatro chorradas velas un flamenco me encanta y con un taburete este es de Ikea y luego ahí mi mesita de noche y luego aquí tengo pues un montón de maquillaje algunas joyas velitas y cosas varias y aquí tengo mi zapatero que me va un poco corto porque para botas y botines ya no me caben y nada saliendo de aquí vamos a ir al baño tenemos la luz y aquí tenéis el baño que empiezo por lo que es la bañera que la mampara es muy mona pero es horriblemente incómoda porque solo va hasta la mitad no sé a quién se le ha ocurrido este tipo de mampara vale que tú te pones a la esquina a ducharte pero se sale el agua por aquí y es horrible aparte que es bastante peligrosa cuando te metes yo me di una vez en la rodilla y se me ha quedado una marca horrible así que esta mampara en un futuro me gustaría cambiarla y hacerla entera y nada luego tengo aquí el mismo mueblecillo bueno mueblecillo el mismo colgador o como diría las mismas estanterías que tenía yo para el baño que son de Ikea que van súper bien y queda todo muy ordenado esa ya la tenía él y nada el señor Bater este mueblecillo os sonará porque lo tenía en la otra casa la verdad es que es muy cuco que cabe en cualquier parte y luego tengo pues aquí tenemos las toallas pero tengo aquí una cestita con productos y aquí tengo también un montón de productos luego tengo este armario que es de si no me equivoco no sé si Leiloy Merlin o Ikea creo que al final era de Ikea y la verdad es que va muy bien aquí guardo muchísimas cosas todo mío él no tenía este armario antes pero yo lo necesitaba porque si no mis cosas no cabían y estaba muy bien porque son de esos que se cierran solos y nada aquí tenemos pues la bueno donde te lavas las manos esta es mi zona y esa de allí es su zona y el espejo que está un poco feo porque tenemos que comprar uno porque está como quemado ya no sé cómo puede vivir con esa mancha ahí a mí me da mucha rabia pero él lo compró así y lo dejó así estaba ya quemado tenemos que cambiarlo lo que pasa que no encontramos uno del mismo tamaño que este y además este está como pegado con silicona y al final lo hemos dejado como que ya lo compraremos luego tenemos un armario aquí compartimos los dos papelera y poco más y nada vamos a la última habitación esta habitación eran dos habitaciones y ahora se ha convertido en una y este armario bueno esta habitación era totalmente diferente esta habitación sí que pues hemos puesto cosas nuevas desde que estoy yo aquí y este armario no sé si os suena pero yo tenía uno igualito en mi habitación en mi casa antigua y era barato económico y bonito así que decidimos comprarlo y aquí está mi parte y allí está su parte la verdad es que está muy bien me gusta mucho y luego compramos una especie de mini digamos mini armario aquí para meter cuatro tonterías como suplemento también de Ikea y aquí están mis peques mis jervitos hola hola bonitas para que las veáis un poquito mis peques están durmiendo por eso tengo cuatro hembras aquí arriba que viven en este piso y luego tienen este piso de abajo y luego el macho pobrecito que está aquí a ver si lo veis está marginadito pero es lo que hay porque si no pues estaría todo el día criando y no puede ser así que nada aquí están mis peques que viven muy bien y tienen su propio mueble con sus cositas y ahí tengo su comida y sus cosas y todo eso luego aquí tenemos un mueble que lo compramos pues para que para que él ponga aquí sus cds bueno sucede sus vinilos y cosas suyas esta parte es mía ya se nota y esto también cositas que yo tenía ya en la otra casa y esto de aquí pues son las tablas de pinchar porque a él le gusta mucho lo de pinchar y tiene unas tablas de estas digamos de las que se llevaban antes ahora son todas en plan ordenador pero de las antiguas con vinilo y todo eso y aquí tiene pues todos los vinilos en un mueble de estos de Ikea que está tumbado y luego compramos otro armario también del Ikea para meter más que nada todos los trastos que había aquí que teníamos por ahí y en este hueco no hay nada de nada esto es un trocito de mesa de esta mesa que nos sobró que no sé si lo utilizaremos alguna vez esto es mío y esto es mío y luego está mi escritorio que me lo traje también de mi casa todo de Ikea también y tengo el ordenador de mesa y la tablet que es tablet con con teclado también y poco más así que volvemos al inicio de mi casa no sé si se habrá hecho muy largo creo que llevo casi 20 minutos pero no lo podré partir lo tendré que hacer todo seguido y nada volvemos aquí para despedirme ya y espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido enseñaros mi casa y nada como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós y no lo podré y no lo podré y no lo podré Gracias.